¡Uy! ¡Salió el yo-yo! ¡Y salió todo gordo! ¡Uy! ¡Salió el yo-yo! ¡Uy! ¡Literalmente estoy usando a Sogeking como espada, eh! ¡Es que Soro es un puto crack! ¡Literalmente estoy usando a Sogeking como espada! ¡Puip! ¡Literalmente estoy usando a Sogeking como espada! ¡Fuip! ¡Literalmente estoy usando a Sogeking como espada, eh! Soy quien está recibiendo los putazos ¡Mierda! ¡Ay! ¡Escuché chupa! ¡Escuché chupa! Amigos, escuché chupar O sea, este capítulo va a pelear chupar de seguro O chupar va a encontrar la llave No, va a pelear, va a pelear Todos callados amigos, todos callados No, va a pelear, va a pelear No espero mucho de esta pelea No espero mucho Pero vamos a ver qué nos da Enflacó ¡No, no! ¿Estamos viendo una pelea de enemigos o una demostración de habilidades? ¿Estamos viendo una pelea? ¿Cómo se llama? Creo que se llamaba bioretroalimentación. ¿Esa madre existirá en la vida real? ¿Estaría chilo? ¿Esta madre existirá en la vida real? ¿Esta madre existirá en la vida real? De tanto que dice yoyoy, siento que se llama yoyoy. Y el otro, de tanto que decía chapapa, siento que se llama chapapa. Pero ni se llaman así. O sea, esas pinches palabras que dicen ya se me quedaron pegadas en la cabeza y pienso que así se llaman. Ok, ya comenzó. Todos estamos con Chopra. No le hizo nada. ¿Vale? Una tercera me hace perder el control por completo O sea que O sea que si se vuelve a comer Esa madre No va a poder utilizar bien Esas habilidades Ok Es la segunda vez que lo utiliza Eso es a lo que se refiere Que cuando lo utiliza más de una vez No sabe O sea como que no No lo controla muy bien Y no salen las transformaciones que él quiere Que él quiere en ese momento No me gusta ver a Chupre jodido ¿Vale? 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué siempre son así con Chopper? O sea, siempre en todas las sagas se joden a Chopper. Siempre en todas. Y si no es una vez, son dos veces o son tres veces que se lo joden. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Uy! ¡Eso fue de pura suerte! ¡No! ¡Lo voy a utilizar una tercera vez! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!